¿Qué mazo que lleva por título? ¡Ella! JJ Media Productions JJ Media en el área JJ Media Productions JJ Media Productions Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio, es mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi termina, es mi calma Es mi razón para vivir Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Si está conmigo Y un desastre total Si no la tengo Ella es todo lo que no merezco Ella es todo lo que no merezco Ella es todo lo que no merezco No quiero despertar No quiero despertar Si no es con ella Y el día de tu partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida Cariñito allá te espero ¿Dónde suena ella? No nos vamos juntos mi amor Ya la están esperando Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bendita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bendita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bendita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bendita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ya la gente Se la sabe La gente se la sabe Ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ella es mi luna Ella es mi luna Ella es mi luna Bendita Ella es mi luna Es que yo siento Que muero Si no la tengo Si no la tengo Ella es mi luna Ella es mi luna Ella es mi luna ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y un desastre total si no la tengo Y un desastre total si no es con ella ¡Oh, oh, 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 oh! Ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi reina, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi luna Ella es mi luna, ella es mi reina, ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi luna, ella es mi reina, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita JJ Media en el área 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 JJ Media en el área